¡Sapito! Tú solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un brinco alto y vuelves a empezar ¡Sapito! Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar ¡Eh! 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 Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar ¡Eh! 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 ¡Zapito! Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un brinco alto y vuelves a empezar